¿Cómo es posible que si el PAN hizo su trabajo, hicieron su labor, que no nos dio la razón precisamente por eso, el Tribunal Federal, ¿cómo es posible que el Partido del Trabajo, habiendo 14 elecciones estatales, y ellos también van en alianza en otros estados, ¿cómo es que se les haya olvidado llevar a cabo una acción que está en sus estatutos generales? Ya ni siquiera en unos reglamentos que a lo mejor se nos pudieron haber olvidado, están en el órgano máximo de rector de un partido. Yo lo sostengo y digo, en base a lo que dice el Tribunal Electoral y en base a la omisión del Partido del Trabajo, es una trampa que le tendió el Partido del Trabajo a nuestro Partido de Acción Nacional. Es decir, violaron la confianza intencional y bien intencionada de irnos en coalición para lograr un triunfo electoral. Es lamentable que una situación tan básica no se haya llevado a cabo. Eso debe de llamarnos a una reflexión a los panistas para saber con quién nos estamos aliando. ¿Quién gana, quién pierde con esta trampa que dice se le puso al PAN? Pierde el Partido de Acción Nacional, pierde el Partido de Acción Nacional porque nosotros actuamos de buena fe, nosotros actuamos de manera transparente, nosotros los que estamos impugnando lo dijimos y lo externamos y lo anunciamos. No lo hicimos a lo oscurito, ahí sí fue en lo oscurito, porque nadie habló de esas comisiones electorales en el Partido del Trabajo.